Porque fui tu amor de contrabando y ahora soy tu amor verdadero Quisiera detener ahora el tiempo por estarme contigo siempre sintiendo Como yo siento ahora un resentido me hace soñar despierta me siento niña Amor, 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 amor Cuando miro a tus ojos azul de cielo es natal tu sonrisa Trigo es tu pelo, ya veo amanecer en tu semblante Amor, 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 amor Porque tu recuerdo aún vive en DJ Nato Ascenso Junto a Jimena Jimena Yo aún te sigo amando Mi guitarra está llorando Te llegará esta canción Y así sabrás igual que yo Más solo soy Lágrimas por tu recuerdo Más solo soy Lágrimas por tu recuerdo Pero mañana yo volveré Cuando se esconde el día Y te diré Y te diré lo triste que estoy Son días de melancolía Para secar las lágrimas Que derramé Que derramé en silencio Sin mi guitarra supo llorar Junto a mí todos mis sueños Porque nadie podrá borrar Porque nadie podrá borrar tus bellos recuerdos Que derramé en silencio Que derramé en silencio Yo aún te sigo amando Mi guitarra está llorando Te llegará esta canción Y así sabrás igual que yo Cual solo soy Lágrimas por tu recuerdo Quisiera amor que tú sonrías Poder ser yo tu alegría Quisiera ser como un gorrión Y andar en tu piel buscando amor Cual solo soy Lágrimas por tu recuerdo Pero mañana yo volveré, cuando se esconde el día Y te diré lo triste que estoy, los días de melancolía Para secar las lágrimas que, que derramé en silencio Sin quitar su pollada, junto a mí todos mis sueños Aquí estoy Otra vez Una noche más Soñando solo Aquí estoy En mi cama Tratando de olvidar lo que pasó Aquí estoy ¿Quién está pensando que no soy capaz de amar? Te equivocas Tú te equivocas Solo que no sabes ver un poco más allá De un corazón Qué desilusión Desde mi ventana Desde mi ventana Te veo cuando pasas con el que tú crees que amas Desde mi ventana Recuerdo todavía cuando con mis labios Tú jugabas y te divertías Y yo te creía Yo quiero que te suaviz Yo quiero que te suavice El baño que te baña La toalla que desliza por tu piel mojada Yo quiero ser tu almohada Yo quiero ser tu almohada Tendré donde se da Besarte mientras sueñas y verte dormir Yo quiero ser el sol que entrega sobre tu cama Despertarte poco a poco, hacerte sonreír Quiero estar en el más suave toque de tus dedos Y entrar en lo más íntimo de tus secretos Quiero ser la cosa buena, liberada o prohibida Ser todo en tu vida Todo lo que me quieras tal vez quiero que me lo des Yo te doy todo lo que un hombre entrega a una mujer Y más allá de este cariño que siempre me das Te imagino tantas cosas, quiero siempre más Eres mi dulce desayuno, mi pastel perfecto Mi bebida preferida, el plato predilecto Yo como y bebo de lo bueno y no tengo hora fija Que mañana tarde o noche no hago dieta Este amor que alimenta mi fantasía Es mi sueño, es mi fiesta, es mi alegría La comida más sabrosa, mi perfume, mi bebida Es todo en mi vida Todo hombre que sabe querer Sabe dar y pedir a la mujer Lo mejor y hacer de ese amor Lo que come, que bebe, que da, que recibe El hombre que sabe querer Y se apasiona por una mujer Conviende su amor en su vida Su comida y bebida en la justa medida No voy a estar Deja que detenga el correr del tiempo De la espera de... DJ y a tu ascencio Yo soy la chuleta, yo se le bromeo Sentinela en tu virtud Y en la realidad Tu luna por él Supe que a mis sueños La soñar te llevaré Tú me besarás Y yo te besaré Y navegaremos en un barco de café Aprende a soñar Aprende a soñar Aprende a soñar Que la vida es sueño Si se sabe amar Aprende a soñar Aprende a soñar Que la vida es sueño Si se sabe amar Nubes de colores en el firmamento Sin caballos en el mar Que pa' que esta noche yo vine de sueño Si mi brazo vibrará Y en la realidad con una pared Súbete a mis sueños que al soñar te llevaré Tú me besarás y yo te besaré Y navegaremos en un barco de papel Aprende a soñar, aprende a soñar Que la vida es sueño si se sabe amar Aprende a soñar, aprende a soñar Que la vida es sueño si se sabe amar Te llevaré contigo hasta las estrellas Baila, baila, baila mi cumbiandera Vamos a mover toda la cadera Baila, baila, baila mi cumbiandera Vamos a mover toda la cadera Con muchos, máximo escaleras Hay que sacar a la comadre que la rumba ya empezó Y no me diga que no, que con otro ya salió Todo el mundo a la pista Haciendo fila es mejor Esta noche bailaremos zapateando con amor Con un pasito pa'lante y las manos para atrás Moviendo la cinturita comenzamos a saltar Con un pasito pa'lante y las manos para atrás Moviendo la cinturita comenzamos a bailar Baila, baila, baila mi cumbiandera Vamos a mover toda la cadera Baila, baila, baila mi cumbiandera Vamos a mover toda la cadera Baila, baila, baila mi cumbiandera Vamos a mover toda la cadera Baila, baila, baila mi cumbiandera Vamos a mover toda la cadera Con un pasito pa'lante y las manos para atrás, moviendo la cinturita comenzamos a saltar. Con un pasito pa'lante y las manos para atrás, moviendo la cinturita comenzamos a bailar. Baila, baila, baila mi cumbiambera, vamos a mover toda la cadera. Y ahora con nuestra música ecuatorial Para que lo bailes y lo goces Ecuador y el mundo entero ¡Selento! Vente muy lejos, de muy lejos vente Para cantarte con todo mi amor Porque no puedo vivir sin tus besos Desde muy lejos vengo por tu amor Y mira como lo gozan los presidentes De San Pedro y San Pablo Allá en Machalilla, Puerto López, Los Bajos Montecristi y Jaramillo ¡Selento! ¡Selento! Y volvemos con nuestra música ecuatoriana Para que lo bailes y lo goces Ecuador y el mundo entero Si pobre he nacido, pobre moriré El cuerpo ya tengo, la vida es así La vida es tan dura, tengo que luchar Para que un día te acuerdes de ti ¿Cuándo va saliendo el sol? 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 Para mi sub Rafael Galárraga Y familia Allá en Bucay ¡Gózalo! Yo no tuve padre solo con mi madre Cuando todos sufrimos esta soledad Pienso que mañana será muy distinto Tengo la esperanza que yo triunfaré ¿Cuándo va saliendo el sol? ¿Cuánto va saliendo el sol? ¿Cuánto va saliendo el sol? ¿Cuánto va saliendo el sol? Vamos bailando, vamos gozando Mi música ecuatoriana Con alegría y sabor Selectos Para toda la costa y cerradía del Ecuador Sacando el pañuelito ¡Ve, ve, ve, ve! ¡Ve, ve, ve! ¡Ve, ve, ve! Llorando un cariño Sintiendo una pena Ando por el mundo Solo sin tu amor Llorando un cariño Sintiendo una pena Ando por el mundo Solo sin tu amor Y en esta cantina Olvido mis penas Porque ya mi vida Se va terminando Y en esta cantina Olvido mis penas Porque ya mi vida Se va terminando ¡Ve, ve, ve! Un saludo grande Allá en Loja Para la familia Vivanto Castillo ¡Allá vamos! ¡Selectos! ¿Por qué debo mentirte? Si no te quiero Ya no te quiero Mi amor ¿A quién heriste? Hoy está muerto Hoy está muerto No tengo ya ni lágrimas Ni sentimientos Ni sentimientos Me diste solo penas Ni sufrimientos Ni sufrimientos No tengo ya ni lágrimas Ni sentimientos Ni sentimientos Me diste solo penas Ni sufrimientos Ni sufrimientos Veneno que me diste en cada beso, en cada beso Las pieles de tus labios son mis agravios, son mis agravios Veneno que me diste en cada beso, en cada beso Las pieles de tus labios son mis agravios, son mis agravios Olvida que te quise y que yo existo, y que yo existo Por eso que me diste, mi amor ha muerto, ya no te quiero Olvida que te quise y que yo existo, y que yo existo Por eso que me diste, mi amor ha muerto, ya no te quiero Que linda es mi música ecuatoriana, todos a bailar, pero con la juvenil de Manaví Y en las fiestas de San Pedro y San Pablo, como lo goza mi gente Maestro Borinto Pincai, esta es su orquesta Soy recto Como lo goza, costa, sierra y oriente, y la región insular A mis emigrantes ecuatorianos, allá en España, Estados Unidos, Italia, allá vamos Soy recto Para el Wilmington Villasisi familia, allá en Santa Marianita de Puerto Quito Como lo goza Con la linda gente de Engabao, playas, progreso, cerecitas Esta es la sabrosura de la juvenil Sacando el pañuelito, hasta que salga el sol Mira como lo baila la comadre Con una vueltecita La vueltecita Selecto Y con esto Nadie se queda sentado Subtitulado por Jnkoil